¿Flavia Laus y Austin Palau distanciados? ¿Cámaras de Magali Medina captan al modelo con misteriosa mujer? Magali Medina mostró un informe en donde se ve a Flavia Laus y Austin Palau bastante distanciados, a pesar de estar en el mismo box. Además, las cámaras de Lurraca captaron al chico reality junto a una misteriosa joven. Pues el chico reality se la pasó hablando muy cerca con esta jovencita durante más de una hora. Ante ello, Flavia Laus se excusó de esta manera. Desde que nos conocimos siempre cada uno en su lado, yo me voy un ratito a bailar con mis amigas, nos quedamos hasta las 6 de la mañana y si hubo un momento en la noche donde sí hemos estado juntos, pero no todas las horas, explicó la influencer. La madre de Flavia Laus la sorprende el tatuarse su nombre y el de su hermana en la espalda. Flavia Laus quedó en shock al ver cómo su madre se tatuó el nombre de ella y el de su hermana Kiara en la espalda. La influencer no sabía nada de este acontecimiento y se llevó la sorpresa al revisar las historias de su madre y quien se negó a entrenar con ella, lo cual le pareció raro a la novia de Austin Palau. Escúchame, de la nada estoy viendo las historias de mi mamá y yo le dije, mamá, ¿me puedes entrenar? Y me dijo, no, hijita, no puedo. Y yo, qué raro. Veo las historias y de la nada veo eso. Ay, es una cuchura. Qué linda, mamita. Me falta tatuarme tu nombre. Para toda la vida. No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.